Hola, ¿cómo están? Estamos a sólo una semana de las elecciones presidenciales argentinas. He visto varias encuestas publicadas por el diario La Nación, un periódico confiable, un periódico en el cual, dicho sea de paso, publico columnas periodísticas o breves relatos literarios los domingos. En esas encuestas, en casi todas, mi ley lleva una ventaja sobre masa. Las he leído entonces con moderada, refrenada ilusión. No quiero ya hacerme grandes expectativas de triunfo. Las tenía antes del 22 de octubre y quedé escaldado. Pero, según las encuestas más serias, mi ley está adelante por un poquito. Dos puntos, tres puntos, cuatro puntos. Espero que eso se confirme en la noche del 19 de noviembre. Sin embargo, me parece que el resultado va a ser muy apretado y me temo que cualquiera puede ganar. Puede ganar mi ley, puede ganar masa. Esto último, la posibilidad de que gane masa, no me lo había imaginado ni remotamente antes de las primarias. Yo pensaba que masa, siendo ministro de Economía, no tenía ninguna posibilidad de ganar la presidencia argentina. Ninguna. Pensaba que si masa era el candidato oficialista, como en efecto ocurrió, iba a estar absolutamente lastrado por la hiperinflación y por la devaluación. Y que los argentinos lo iban a castigar en las urnas. Porque ha sido un ministro de Economía muy malo, muy ruinoso, muy incompetente. Pues no ocurrió. Lo que, supongo, habla bien de la maquiavélica habilidad del señor Massa para seducir, engatusar, hechizar, embrujar a los argentinos. Para conseguir que se olviden de que la hiperinflación y la devaluación son culpa de él, de él mismo, de Massa, el ministro de Economía. Y para prometerles un futuro mejor. Es decir, que Massa consigue ser al mismo tiempo ministro de Economía, presidente en funciones, porque Fernández está escondido, y líder moral de la oposición democrática. Porque tacha a mi ley de ser autoritario, fascista y antidemocrático. Y porque dice que mi ley es una amenaza, encubierta a la democracia republicana de la Argentina. Cosa que yo no comparto. Entonces hay que reconocer que Massa, como candidato presidencial, ha resultado siendo un tiburón, un depredador, ¿no? Y un político más profesional, en el mal sentido. En el sentido de ser embustero, falso, mentiroso y oportunista, que mi ley. Anoche vi un video de Massa, me quedé muy impresionado. Aparecía, presumiblemente, y subrayo el adverbio, Massa aspirando cocaína hace unos años. A ver, ¿ese video será cierto? Yo no quiero que Massa sea presidente. Yo estoy abiertamente en contra de Massa y a favor de mi ley. Pero no creo que ese video sea cierto. Creo que es una operación baja, subalterna, desalmada, mercenaria, de los escuderos políticos de mi ley para hundir a Massa, ¿no? Yo no creo que Massa sea un cocainómano. No lo creo. Yo lo fui en mi juventud. No reconozco en Massa los tics del cocainómano. Y yo no creo que si Massa, en algún momento de su vida, aspiró cocaína, no creo que hubiera sido tan torpe, ¿no?, de dejarse grabar. Creo, por tanto, que ese video, Massa supuestamente aspirando cocaína, está amañado, está trucado, ¿no? Es una operación publicitaria de los enemigos de Massa para destruir su carácter moral, para lincharlo moralmente, para presentarlo ante la ciudadanía argentina como un drogadicto, como un vicioso, como un cocainómano. No creo que lo sea. Pero la gran pregunta es, porque yo fui cocainómano cuando tenía 20 o 22 años, si un político tiene esos vicios privados, vamos a decir si un político de vez en cuando aspira a cocaína, vamos a decir si un político de vez en cuando se fuma un porrito, vamos a decir si un político es alcohólico y se emborracha masivamente todos los fines de semana. ¿Eso ya lo descalifica por completo? Es decir, ¿eso invalida su aspiración, su candidatura y supone una tacha moral imperdonable? Yo creo que no. Sinceramente, yo creo que no. Churchill era alcohólico. Es decir, incluso si el video fuera cierto, incluso si en aquella ocasión Massa fue tan descuidado de que aspiró cocaína y se dejó grabar, esa no es la razón para no votar por Massa. Esa no es y no debería ser la razón. Si sale un video de Milley fumando marihuana, pues tampoco voy a reaccionar yo de una manera puritana, mojigate y decir ya no apoyo a Milley porque es drogadicto y fumó marihuana de una vez en su vida. ¿Y qué? Massa puede haber aspirado cocaína, lo que no lo convierte en un cocainómano. Milley en la entrevista conmigo dijo que había probado marihuana y que no le había gustado. En realidad esas cosas humanizan a los políticos, ¿no? Ellos hacen cosas muy distintas de las que hacemos nosotros y a menudo también cometen errores o incurren en desaciertos o perpetran despropósitos. Bueno, yo por supuesto no recomiendo aspirar cocaína, ni fumar marihuana, ni consumir drogas duras. No lo recomiendo. Lo viví, lo experimenté, jugué con mi estado de ánimo, expandí si acaso mis sensaciones, mis percepciones de la vida, pero a estas alturas, 58 años, yo ni loco aspiraría cocaína ni fumaría marihuana. Insisto, incluso si el video es verdadero, incluso si Massa aspiró cocaína, esta no es la razón para dejar de votar por él. La razón, la más poderosa razón, es que Massa, que probablemente es una buena persona, yo no sé, yo no lo conozco casi. Alguna vez lo saludé así al pasar, ¿no? Se acercó a mí en un estudio de televisión. Acababa de ganar Alberto Fernández la presidencia y yo estaba, claro, de luto. Y Massa me dijo, esta vez lo vamos a hacer mejor, mucho mejor. Y no fue así. Pero puede que Massa sea una buena persona, puede que sea un buen esposo, un buen padre de familia, puede que sea un político inteligente, astuto, sagaz, acomodaticio. Y entonces, ¿cuál es mi problema con Massa? Incluso puede que luzca más presidenciable, a veces que mi ley, ¿no? En los debates, ¿no? Habla con mucha propiedad, preserva siempre la plomo y tiene un tono de estadista y se muestra conciliador. Entonces, ¿cuál es mi problema con Massa? Sí, a veces parece presidenciable y estadista, tanto que nos hace olvidar que es el ministro de Economía de la hiperinflación. Mi problema con Massa son sus ideas. No su carácter, no sus vicios privados, no sus hábitos íntimos, ni siquiera sus intenciones, sus aliados, sus compañías, que ya son bastante sospechosos e impresentables, algunas de ellas. Y él lo sabe bien, porque en otra época de su vida política condenó severamente a algunos de quienes ahora son Panqueque, Massa, sus aliados, sus colaboradores funcionales, en la causa de que él llegue al poder. Una vez en el poder, seguro se va a desmarcar de todos ellos, porque Massa no es peronista y no es socialista y no es comunista. Massa es un narcisista, es un egomaniaco, como suelen ser los políticos, y Massa es, primero y ante todo, masista, ¿no? No nos engañemos. Mi problema con Massa son sus ideas. Y mi respaldo a mi ley es principalmente por sus ideas. No estoy de acuerdo con todas las ideas de mi ley. Discrepo radicalmente, por ejemplo, en cuanto al aborto. Yo estoy a favor del aborto, de que las mujeres tengan la libertad irrestricta de abortar en los primeros meses de su gestación. También discrepo radicalmente de mi ley en el tema de las minorías sexuales, porque yo estoy a favor de protegerlas, de dotarlas de derechos, de que posean los mismos derechos que los heterosexuales, que puedan casarse, si así lo desean, que puedan transmitirse derechos migratorios, si así lo desean, que puedan adoptar niños, si así lo desean. Mi problema con Massa son las ideas. Massa tiene todas las ideas equivocadas respecto de la economía. Y la economía es el problema de fondo de la Argentina en este momento. No tanto ni el aborto, ni las minorías sexuales, ni la portación o tenencia de armas, ni la venta de órganos, ni la política exterior, ni cómo te llevas con el Papa en el Vaticano. El problema de la Argentina ahora es la economía. Cómo frenar la inflación, cómo tener una moneda robusta, estable, cómo conseguir que los pobres dejen gradualmente de ser pobres, tengan un empleo digno, un salario decoroso, un futuro prometedor. Este es el desafío de la Argentina. Y las ideas de Massa son todas equivocadas. Y lo ha demostrado en el poder como ministro de Economía. Lo ha demostrado. Ha puesto en práctica un rosario, una retaíla de ideas equivocadas. Ideas que básicamente se resumen en que Massa cree que el Estado tiene que ser el gran agente de la economía. El Estado tiene que controlarlo todo. Controlar los precios, controlar los salarios, controlar el tipo de cambio, controlar cómo y cuánto ahorra la gente, controlar incluso si la gente tiene o no sus dineros en el exterior y perseguirla encarnizadamente. Es decir, que Massa cree en un Estado interventor, empresario, regulador, controlador. Y eso no funciona. Eso no funciona. Está demostrado que no funciona. Cuando el Estado, esto ha fracasado tantas veces, trata de controlar los precios, trata de controlar los salarios, trata de asignar los recursos, trata de fijar arbitrariamente el tipo de cambio o varios tipos de cambio, eso fracasa. Entonces, el problema con Massa es que tiene unas ideas estatistas, viejas, anticuadas y fracasadas. Este es mi problema con Massa. Y yo no tengo ningún problema si Massa, en alguna vez, de su juventud, de su larga y errática carrera política, consumió cocaína. Entonces, yo creo que el video de Massa aspirando a cocaína es falso, pero aún si fuera cierto, no pasa nada. Yo también aspiré cocaína y eso no me convierte en una persona despreciable. Y dejé ese hábito nocivo y pernicioso y pude reconstruirme. Así que este no es el problema si Massa consumió cocaína alguna vez, o si le fue infiel a su esposa, o si visitó un prostíbulo y tuvo relaciones carnales con una de Taira, con una de Meretrizo. No. Este no es el problema. Como tampoco es el problema si Milley habla con sus perros o habla con el perro Conan que ya murió y le pide consejo. Este es el problema. Aquí el tema de fondo son las ideas. Y las ideas de Massa son todas, todas, probadamente, malas, malísimas, fracasadas. Seguimos.